Música Está temblando, está temblando de frío Este corazón herido que por ti mucho ha sufrido A gritos pido regreses pronto a mi lado No dejes en el olvido a quien mucho te ha querido Temblando estoy porque desde que ya no estás Aquí en esta soledad estoy muriendo de dolor Mi corazón ya está a punto de explotar Por ti ya no quiere vivir amor sin ti Temblando estoy Música Está temblando, está temblando de frío Este corazón herido que por ti mucho ha sufrido A gritos pido regreses pronto a mi lado No dejes en el olvido a quien mucho te ha querido Temblando estoy porque desde que ya no estás Aquí en esta soledad estoy muriendo de dolor Mi corazón está a punto de explotar Por ti ya no quiere vivir amor sin ti Temblando estoy Temblando estoy Ya no quiere vivir amor sin ti Temblando estoy Temblando estoy Temblando estoy Temblando estoy Temblando estoy